¿Qué es la empresa Fersa? ¿Qué es la empresa Fersa? Hay tres centros logísticos, además del de Zaragoza, en España, Asia y América. El secreto es un equipo muy capaz, muy motivado y muy curioso, totalmente enfocado en resolver problemas. Estamos ayudando a que la gente joven con talento encuentre un sitio donde pueda ir y no tenga necesariamente que irse fuera. Tenemos muchísimos proyectos y sin ninguna duda tenemos rodamientos para el rato. Gracias. Gracias.